Música Bueno de acá que puede servir No van a haber muchas cosas que sirvan Pero algo va a servir Bueno acá lo que estoy viendo Que me llama la atención Son estas cosas azules Que parecen ser las antenas Acá tiene el cable que se usa para las antenas Y además acá en azul dice AirGain Voy a probarlas estas antenas después poniéndolas en alguna tabla En alguna nodu o algo Para ver que tal sirven Pero por ahora vamos a sacarlas Después lo que también me va a servir Son los LED Acá tengo Estos LED de 3 terminales Deben ser LED de 2 colores Así que tengo 1, 2, 3, 4 LED de 2 colores Los voy a sacar todos Los comunes también Después lo que también me puede servir Bueno los capacitores Los electrolíticos Voy a sacar solamente Este grande Que es de 3, 300 por 25 volt Y este De 2, 20 por 10 No sé si perderé tiempo con este Y acá otro de 4, 70 por 25 Voy a sacar Este, este y este Los otros no porque ya tengo bastante Y después voy a sacar también Estos capacitores Los azules y el marrón Este marrón es uno de poliéster Este que está acá es un diodo A ver No, esto no sé qué será Este negro no sé Que parece un capacitor O un diodo Pero no tiene No tiene una Bueno Teniendo en cuenta que Que está la salida de Teniendo en cuenta que está junto Con el conector de RJ45 Capaz que es algún capacitor Pero no estoy seguro No lo necesito Así que no lo voy a sacar Estos cuadrados negros son bobinas Que siempre vienen con los Conectores de RJ45 Los encontramos también en las NOG No los necesito Estas bobinas chiquititas Bobinas toroidales Con núcleos ferritas Es algo muy específico Se suelen romper bastante En cargadores Pero es algo muy específico Porque tiene que estar calculado El bobinado El grosor Del calibre Del alambre Etcétera Etcétera Así que no la saco Porque no me van a servir Estas son específicas Para esta parte de acá Que debe ser Un Debe ser No Es un Un circuito DC-DC Después también Lo que sí me va a servir Son estos Estos botones Estos dos de acá Este de acá No creo No Este de acá No le veo Utilidad No lo voy a sacar Sí voy a sacar El conector DC El puerto USB 3.0 También lo voy a sacar Por si algún día Se necesita Para reparar Algún panel frontal De computador O qué sé yo Después Este pequeño componente De tres terminales Que debe ser Un regulador Seguramente También lo voy a sacar Estos integrados De ocho terminales También Los voy a sacar Probablemente sean MOSFET Tal vez O O algún Creo que son MOSFET No Por ahí son Algún Algún tipo De regulador O O control De De PWM Para la fuente De CDC Pero así Los voy a sacar Bueno Este de acá Sería el microcontrolador Este de acá Debe ser Algún chip de memoria Y este de acá Más chico Este dice chico Bueno Este es el El chip De wifi Digamos Como el que encontramos En las Noob y computadoras De escritorio Que es un RTL 8192 CE Acá hay otro Otro más Este debe ser El de wifi Y este El de RJ45 Después lo voy a chequear Después de los otros Componentes de SMD Los más chicos Como no No sé que son O sea Sé lo que son Pero no sé El valor No los voy a sacar Bueno Acá tengo Un chip Parecería ser Una memoria EPROM Por lo menos Por la Por el fabricante Después también Lo voy a chequear No te lo voy a chequear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi seguro. Bueno, y acá tengo este conector que pensé que era USB 3.0. Estoy viendo que adentro no están los pines del fondo. Y acá tampoco tiene las terminales que tendría que tener. No es USB 3.0. Después este capacitor bastante grande. De 3.300 x 25. Esto es ideal para una fuente pequeña. Este otro capacitor... Bueno, este la verdad se consigue por todos lados. Un conector DC. Algunos monitores lo tienen. Y se usan muchos aparatos electrónicos este conector. Así que esto va a venir bien. También botones... Que nunca... Nunca vienen de más tener botones de todo tipo. Un poliéster. Un capacitor poliéster. Después estos que me tengo que fijar bien que son. Este también. Que debe ser un regulador. Y algunos LED. Estos bicolor. Y dos verdes. Y eso es todo. En un reciclaje de un modem de telefónica. De este tipo. De este tipo. No. No. Gracias.